Indicadores de gestión 71.000 pasaportes se han gestionado en la sede de formalización del sur de Cali de la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca, donde además se han agendado 3.000 citas presenciales. Así, el departamento se ratifica como epicentro de expedición de este documento para personas que provienen desde Cauca, Nariño, Chocó y el Eje Cafetero. 22.571 dosis de vacunas del Programa Ampliado de Inmunización PAI y contra el COVID-19 fueron aplicadas a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores del Valle en la Jornada Nacional de Vacunación para completar los esquemas de vacunación y reducir el riesgo de enfermedades.